Esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene, producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces, va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo, de manera transparente, entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. Entonces, ahora la reforma constitucional va a permitir disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas, tantas filiales, ser mucho más transparentes, reducir sus mecanismos de gasto. Entonces, la integración de Pemex, con transparencia en su contabilidad, en sus distintas áreas, se presenta en las leyes secundarias en febrero del próximo año. Y eso va a ayudar todavía más a petróleos mexicanos.